¿Estás bien? Agustín ahí, del lado derecho izquierdo de su pantalla, está Ricardo y yo puse mal la cámara, así que miro a la nada tendría que estar hablando así para que me para estar atento y para hablar con ustedes bien bueno, ahí se que lo pierdo un poco volvemos a la suerte que tenemos, bueno, despacito cuéntenme, así no perdemos tiempo ¿qué estrategias están haciendo para dar clases en estos días? Pueden empezar ¿Ninguna estrategia que nadie contesta? ¿Cuál sería la estrategia que están haciendo en estos días para dar clases? Vuelvo a repetir por si no se escuchó parece los alumnos que hice, por favor Ah, está bien, hoy empiezo yo Ah, muy bien No había escuchado la consigna, profe Muy bien Bien, hoy por hoy cambió bastante las maneras o las estrategias que estuve utilizando, en un principio creo que a todos nos pasó que fue medio un poco un caos y empecé a utilizar ya sea el material de lectura en modo pdf, pero agregaba dejando un audio en las actividades, entonces los chicos tenían la posibilidad de quizás escucharme tratar de entender la consigna y después resolverla después fui mutando entre diferentes aplicaciones y diferentes métodos que fue grabarme con video con explicaciones utilizar formularios de google con preguntas autocorregibles y demás y hoy por hoy estoy utilizando la plataforma Geniali con un video obviamente explicando y después bueno varios encuentros por zoom quincenalmente con los chicos Bien, la estrategia es cada 15 días me parece que Ricardo también estás más o menos ahí, ¿no? Sí, sí bueno también me sucedió lo mismo al principio creíamos que esto iba a durar 15 días y bueno tuvimos que adoptar una plataforma en mi caso adopte Edmodo en los primeros 15 21 días estudia las actividades con el material para que lo puedan realizar cuando esto se fue extendiendo ahí ya tuvimos que la tuve que adoptar otra otra estrategia porque era necesario el contacto y la interactividad entonces hacía directos por YouTube con el OBS transmitía compartía la pantalla le pasaba filminas y bueno de esa manera tenía la interacción pero bueno hay problemas de conexión hay problemas de mi computadora también a veces y se dificultaba y me quedaba tildado en los videos que me decían los chicos creo que te quedas tildado pero se escucha bien el audio así que pudimos hacer la tarea bueno, bárbaro entonces y a eso bueno ahora le sumo una reunión por Zoom cada 15 días es decir la semana pasada tuvieron los chicos su clase grabada con su actividad la semana que viene vienen una reunión por Zoom o por Jitsi lo que cada curso prefiera no para mí es lo mismo pero es más que nada para tener un contacto un hola cómo están cómo la van llevando cómo están pudieron hacer la tarea eso y si se puede adelantar un poquito la clase que sigue y la semana que viene que así cada 15 días las actividades vencen entre los 10 y los 15 días que yo les mando justamente por eso al principio el profe me ha mandado un meme en las primeras épocas porque era necesario imagínense que en historia de cuarto era necesario acomodar algunos contenidos en la parte diagnóstica así que tuvieron que hacer como 30 puntos pero eran cosas de tercer año no eran contenido nuevo pero bueno hubo varios problemas al principio una vez que estaba en el punto donde yo quería que se quede vamos a decir esto es 1870 ya a partir de ahí ya arrancamos con contenido de cuarto más light más tranquilo más pero bueno fue necesario bueno lo que pasa que una de las preguntas que siempre hago es ¿siguen la currícula o están reinventando? porque vieron que en el ministerio decían que iba a ser muy difícil seguir lo que era la planificación yo por mi parte estuve en el periodo diagnóstico o estado de situación sí tratando de ver los contenidos que deberían haber visto quizás el año pasado con las otras materias lo trabajé una o dos clases y después yo ya empecé con los contenidos que son de cada materia no hondié o busqué por otros lados contenidos al aire por así decir como para rellenar yo empecé normalmente con los contenidos que se deben dar en la materia anual digamos bien ¿y Ricardo? bueno en mi caso historia es mucho contenido y trato de darle lo más concreto lo más conciso ser puntual a la hora de darle el contenido porque imagínense que tienen que leerse no sé muchas cosas y no hay tiempo entonces o sea no hay tiempo para poder explicarlo no hay tiempo para poder leer unas páginas del libro y que poder explicárselos entonces tengo que ir a lo concreto a lo puntual para que se entienda y se pueda avanzar si, si totalmente así que y esto en cualquiera de la materia bien entonces ¿qué lugar tiene la tecnología en eso que están haciendo? estoy dentro de la currícula dentro de la currícula pero seleccionando el contenido que sea más apropiado y mejor para dar para que se pueda entender por eso te vuelvo a decir dentro de la tecnología ¿por dónde entra acá? o sea porque yo imagino en psicología la tecnología es totalmente otra cosa ¿no? no tiene nada que ver porque es más lo humano me refiero o sea que es como que es todo lo contrario a lo que profesamos como que enseño filosofía y te enseño de la compu es raro ¿no? y es raro es muy complejo también en transpolar ¿no? una materia social con lo tecnológico pero tratamos de buscar por ejemplo trabajo con una docente en conjunto y tratamos de buscar las mejores estrategias que creemos posible que pueda ser factible también para los chicos si bien nosotros sabemos que en este periodo no lo estamos viendo y demás y que psicología también es una materia que se necesita pensar bastante que sale un poco de lo concreto que quizás puede ser otra materia entonces utilizamos las herramientas que poseemos y que vamos descubriendo día a día también como para poder explicar el contenido hemos armado videos explicando entre los dos hemos armado juegos vamos variando la tecnología es como un puente que tenemos que utilizar para poder llegar a contenidos nuevos que sea para ello que les sean un poco interactivos y que les llame la atención también bien, perfecto o sea trabajo colaborativo mirá que bueno eso es lo que se pide ahora trabajo colaborativo no sé si si Ricardo también ha hecho trabajo colaborativo lo hemos hecho con el señor Agustín también hemos hecho con el señor Agustín hemos hecho con el señor Joaquín Parro con la profesora Leisa Nardelli también hemos trabajado bastante con la profesora perdón Belén López también bien sí porque es una de las cosas que no sé si te lo comenté en alguna charla es que tenemos que aprovechar y aprovecho y te comento ahora es el momento de hacer las cosas que por ahí no se pueden hacer en el espacio físico en el aula en el colegio por ejemplo dar una clase psicología e historia no se puede por los horarios pero sí ahora podemos combinar y hacerlos juntos como hice con Agustín en psicología con cuarto como hice con Leisa como hice con Belén como hice con Joaquín ahora se puede entonces digo innovar en eso también lo que no quedarnos con no podemos hacer otra cosa pero sí podemos hacer la otra entonces creo que por ahí va el punto no sé si está de acuerdo Agustín con eso y cuál fue su experiencia sí sí yo creo que también Ricardo es un poco de trabajar esto de los proyectos entre áreas que quizás uno por los horarios y demás no lo puede realizar y hoy encontramos el espacio quizás para hacerlo y también alivianar a los chicos con respecto a trabajos o tareas podemos combinar varias asignaturas varias materias y proponer un tema a trabajar entre ambas materias yo creo que estaba interesante a mí a veces me pregunto ¿no? ¿qué serían ustedes las flaquezas que encontraron en este sistema nuevo y qué serían los elementos positivos que encontraron en esto? ¿qué? la flaqueza puede ser que nos encontramos con una dependencia a la conectividad al internet que es el medio no hay internet por más que quieras hacer lo que quieras no lo podés hacer me parece que eso es lo que más nos dificulta lo que nos pasaba antes de hacer esta transmisión también los problemas de internet de conexión de ayornarnos a todo esto y saber que tenemos que convivir con eso tal cual ¿vos Agustín? yo creo que como flaqueza es como decía Ricardo tanto el tema de internet como también los dispositivos que tengan tanto los docentes como los estudiantes en sus casas porque hoy vemos una realidad que al pasar el tiempo nos dimos cuenta que hay una computadora o un celular por casa y se dificulta mucho cuando se proponen las clases virtuales entonces tenés a muchos chicos que no pueden participar y eso genera como una pata floja ¿no? en todo lo que preparamos o todo lo que queremos transmitir a los chicos y como algo a destacar como que va innovando en este tiempo es que yo creo que hay muchos docentes que quizás en el día común se resistían quizás al uso de la tecnología o decían que no estaban preparados que esto no es lo mío y demás y hoy veo varios colegas que se están animando que bueno a la fuerza también ¿no? pero que van innovándose que se van redescubriendo y que le están interesando las nuevas tecnologías por así decir para utilizar en el aula si yo una frase que que me va a quedar de toda esta cuarentena es no es lo mío la informática te dice la tecnología no es lo mío y bueno y hay que luchar a veces contra eso pero bueno parece que la batalla se está ganando porque la tecnología ahora sí se utiliza lo que me asusta por eso es el sobreuso del zoom que es por eso que me cargan todos ustedes porque yo cada vez que doy charla siempre digo lo mismo es mi inconveniente ¿no? demasiado zoom y nos quedamos sin público que lo vea ese es el problema claro yo por mi caso particular trato de con las materias que tengo más carga de contenidos por así decirlo dar una clase por zoom cada 15 días y tratar de dar como un cierre o una introducción a un tema nuevo o consultar dudas y demás pero siempre con una presentación que yo me armo como para hacer una guía en el contenido y y no dejarlo vacío digamos ¿no? que sea un encuentro de decir hola ¿cómo estás? ¿cómo venís con las tareas? y demás sino que haya contenido realmente sí porque hay mucho chantaje está bien y se conectan dos o tres y el resto bien ahí está buen punto es para discutir esto sí yo creo que el zoom tiene algo que es verdad lo que dice Ricardo hay dos o tres personas que se conectan y después ¿qué pasa con el resto? entonces tenés que preparar un plan B yo lo que hago es que las personas o los chicos que no pueden asistir dejarle la presentación con un audio o la presentación y un material de lectura pero eso también escapa a cuestión del vivo ¿no? que en el vivo o en la comunicación uno se puede sacar las dudas quizás sí bueno nos pasa ahora estamos grabando esta charla y de golpe por ahí en vivo puede ser mucho más enriquecedora pero no importa igual queda y lo interesante es que quede ¿no? yo creo que lo del zoom es como las palabras se las lleva al viento siendo poeta ¿no? no tengo nada contra el zoom pero digo se presta mucho también al chanta al sentarme a decir hola ¿cómo están? que está bien usarlo para saludar a los chicos ¿estamos de acuerdo? no está mal a lo que me refiero es ¿qué más? aparte de eso ¿qué? no ahí está el tema ¿ves? bueno una de las cosas es que ponele primero tiene una salvo que tenga la premium la paga 40 minutos y tiene una dificultad a ver es como a ver fácil como que te toque dar clases y tengas una hora después del recreo después de un acto una cosa así cosa que no se puede no es una hora entran todos los alumnos hasta que acomodan los micrófonos hasta que se mutean todos y que se yo ya está se terminó de arruinar claro ¿cuánto tiempo fue? de 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 ¿cuánto? 5 5 con suerte con suerte ¿no? con suerte yo la verdad que le soy sincero lo hice la otra vez con los chicos compartimos pero era nada una imagen una silvina que le compartí y un videíto porque era el día era algo totalmente diferente como era el día de la virgen de 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 fátima aproveché para explicar jurisdicciones territorio y todo eso en el en la clase de zoom y bueno aproveché con eso pero nada hasta que se conectaron que todo no entra que no puede que esto que lo otro se va al tiempo muchos profes se quejan eh dicen ay se meten pero están con la cámara apagada entonces yo no sé si están quién es y es uno de los comentarios más comunes en todos los colegios de trabajo ¿eh? no sé quién está del otro lado o si está por eso mismo entonces, ¿a dónde queremos apuntar? a ver una cosa es esto yo le digo lo que hago yo el otro día, bueno, hacemos la reunión primero, hola, ¿cómo estás? saluden listo, ¿quieren tener la cámara encendida? genial, ¿la quieren apagar? fenómeno, pero cuando les pregunto, contesten ¿está bien? eso, eso, ahora cada uno cuando se va en el Zoom, por ejemplo, vos les vas dando ingresos y tenés que tener al lado la lista o lo que fuera para ir marcando quién está y quién no está con él si querés hacer un seguimiento, ahora me parece un poco tirado en los pelos decir, no sé quién está y si vos a armar la reunión no sabés qué curso te dan, no sabés a quién da ingresos, también es medio peligroso ha pasado que han entrado youtubers a clases, porque los chicos pasan los códigos si a ver, Ale vas a escuchar armá un zumbo vos Agustín ¿no? y te pone quiere ingresar Nahuel sin apellido ¿le vas a dar ingreso? no, porque sabés que no es no, pero igual hay una forma de trabajar eso también podemos explicar a los profes que también existe una forma de que se trabaje por mail donde solamente puedan asistir las personas que ustedes habilitan porque ustedes dan el listado claro o sea, lleva más tiempo es incordioso pero existe eso o sea, eso se puede tener en cuenta como cuando les enseñé y estábamos hablando yo di una charla hace poco donde explicaba que muté en las charlas privadas en los chat y esto y todo y me estaba contando Agustín, contá lo que me estaba diciendo claro una vez que vi el video que compartió Ale en donde explicaba de las configuraciones avanzadas de Zoom porque claro hay muchos profes como me pasó a mí y como le puede pasar a cualquiera que nosotros vamos a la configuración registramos una reunión para tal día, tal horario con una contraseña y estamos bien pero hay varias opciones que desconocemos como por ejemplo se pueden deshabilitar el chat en privado entre los chicos porque quizás entre ellos están hablando de otra cosa y no están prestando atención por ejemplo o también hay una opción para que cuando uno comparte la pantalla no le estén escribiendo las líneas que son a veces tan poco molestas que hay que estar cliqueando borrar todo y demás y entonces esas cuestiones también ayudan a que el Zoom no sea tan molesto, tedioso aparte que no nos manden un contenido explícito ahí de la nada porque los quiero ver cuando te comparten una foto de cualquier cosa es un dolor de cabeza por eso digo que la parte de configuración es fundamental y no está en la aplicación está en la página ¿viste? lleva su tiempo yo lo expliqué en una charla que hicimos en un vivo creo que hicimos para explicar la parte de configuración pero bueno es como cualquier plataforma hay que saber aprender a utilizarla eso bueno cualquier cosa piden escriben en el chat y uno las vuelve a dar esa charla pero eso es una de las cosas también hay cosas divertidas como cambiar los fondos que uno los puede deshabilitar también las configuraciones hoy estaban hablando recién le preguntaba el profe Ricardo Agustín por el tema de poner fondos primero que necesitas un color único de fondo o sea la pared blanca con mucha luz o verde porque lo que haces es un croma se llama así croma lo que haces y ponés el fondo que quieras entonces me estaba mostrando mi hija hoy una que está el profe y tiene un croma que se ve al profe que viene el mismo con un termo y se va a un mate entonces el tipo agarra después toma el mate está buenísimo eso está buenísimo ya Ricardo quedó pensando mira se puede hacer eso no 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 yo me voy a poner yo me voy a poner de fondo el monumental ya está o el policía romano lo puede hacer es que se puede hacer el chiste es ese lo que pasa es que los alumnos lo pueden hacer uno se los puede deshabilitar una foto tuya de tu recital no bueno pero eso sería demasiado grosso yo digo pero no uno cuando desconfigura eso porque también así por las cosas bonitas que pueden aparecer también un alumno te puede venir con un martes 13 y ahí sí es complicado por eso a veces conviene como mientras menos cosas habilitadas tengan es un poco más seguro lo que ustedes van a hacer no sé si se entiende exactamente o sea en este caso menos es más sí sí siempre porque en lo que tiene que ver con seguridad informática menos es fundamental y aparte hay un detalle para todos los profes que estén viendo este video y está bueno que lo expliquemos si lo saben y está claro estamos trabajando con menores de edad por lo tanto los menores de edad tienen eso que está prohibido el tema del uso de su imagen siempre tienen que tener en cuenta que la negativa de prender una cámara es totalmente tienen toda la razón del mundo no querer prender una cámara de hecho no tendrían por qué prenderla y es muy íntimo yo siempre digo yo sé que yo siempre hablo mal de Zoom pero no es un hecho muy íntimo meterte adentro de la casa de una persona y porque estás invadiendo estás invadiendo lo privado ¿se entiende lo que digo yo? una cosa es mi espacio soy profe soy público acá quiero transmitir transmito porque quiero y entonces a partir de ahora mi estudio es público ahora ok pero yo involucrar a un alumno hace que esa parte de su vida que es privada la está volviendo pública no sé si se entiende y el chico puede decir que no y aparte es muy agresivo eso a mí por lo menos me parece fuerte yo creo que sí obvio por eso cuando recién hablábamos cuando recién te contaba no los obligo ni deberíamos obligar a nadie es más si quieren y si pueden y lo otro que también en el caso nuestro quizás podemos elegir dónde yo en mi caso con él tengo esta pared de fondo por ahí del otro lado de mi casa es un desastre pero ustedes no lo ven y en el caso de los chicos por ahí no tienen esa posibilidad porque por ahí su cuarto lo comparten con su otro compañero bueno en el caso de Agustín aparentemente tiene el cuarto que está solo pero bueno después de mostrar tranquilamente el fondo todo ahí como si fuese un cuadrito porque parece un cuadrito todo bien ordenadito ahí es un cuadro mucha preparación claro sí obvio bueno entonces tiene tiene mucho que ver eso ¿no? y todo esto toda esta pandemia todo esto que está sucediendo hizo justamente que nosotros que somos por así decirlo figuras públicas porque tenemos que dar contenido en lugares públicos como una escuela y los chicos accedan a ese lugar ahora se transformó en que nosotros tenemos que ingresar y ellos a la nuestra también a a a compartir nuestro escenario nuestro lugar que es nuestra casa o sea hay que tener cuidado con todas esas cosas ¿no? hubo mucho en los medios de comunicación salieron muchas cosas que tienen que ver con eso yo un profe que estaba dando clase y de repente pasa por atrás una señorita en ropa interior y que no era la mujer y usamos flor de tole tole entonces hay que tener cuidado sí y también perdón sí también pensar que nosotros estamos acostumbrados quizás a esto de figura pública de ser profe con los chicos y demás y que ahora quizás la clase se convierte en algo familiar porque estamos también ellos están compartiendo espacio con sus hermanos con sus padres con la familia que esté dentro de su casa y también el contenido como que va mutando ¿no? se va transformando en un estado un poco más social a mí me pasa yo siempre digo creo que debemos ser perdón sí puedo decir una cosa mira esto nada más le dejo porque ese programa es de ustedes como les dije y en eso no miento yo creo que somos los personajes más odiados de esta de esta cuarentena yo creo que los padres nos ven y dicen otra vez este tipo ¿qué quiere? piensa que tenemos todo el tiempo yo creo eso no sé por qué se me ocurre eso ahora sí lo dejo a Rico mirá sí qué sé yo yo trato de hacer lo mismo que hago en el aula al tratar de hacerlo de manera virtual también todas las clases yo las empiezo con una oración de manera virtual también así sea directo así sea la clase grabada así sea por Zoom entonces y ahora la diferencia es que hay una apertura cuando se reza rezamos con toda la familia o sea yo hago la oración para toda la familia entonces también eso tiene que ver ¿no? y es cierto lo que vos decís la familia nos odia pero también nos sabe ¿no? yo vi un meme no sé si Agustín lo vio de una mamá que ve la computadora del hijo y le dice ¡puy! 20 minutos dura la clase de tu profesora qué holgazano o qué vaga solamente 20 minutos y el resto del tiempo ¿qué hace? una cosa así como que y del otro lado o sea la otra parte del meme es la profesora o el profesor no me acuerdo que estuvo tres horas para editar la clase grabarla subir el link buscar el contenido y todo y pensar que sea lo menos posible para que no sea tanto para el alumno entonces creo que ahí está el punto ¿no? ese es el objetivo que nosotros tenemos en nuestra mirada ahora desde el otro lado como y acá creo que voy a contestar algo que preguntó Ale los padres no están acostumbrados a estar con sus hijos y tampoco están preparados para estarlo en cuanto a lo pedagógico lo didáctico y los contenidos por algo nosotros nos formamos para ser profes y estar frente a 30 30 pibes 30 alumnos entonces pasa eso también entonces hasta que se dan cuenta hasta que lo entienden o hasta que pueden convivir con eso sumado a este aislamiento social creo que eso es lo que también exacerba todo este tipo de cosas ¿no? creo no sé que si están de acuerdo ¿no? es controversial esto personalmente yo creo que la clase tiene que ser yo doy la clase para la familia pero la clase es para el pibe no para la familia no el que tiene que entender es el chico no te dije que sea para la familia no no pero no estoy diciendo que vos dijiste esa no dije que usted yo no dije que dijo eso usted yo lo que estoy diciendo que cuando doy clases yo sé que está la familia pero yo trato de evitar que la familia porque a veces me pasó que los papás hacían los trabajos y a mí no me gusta eso yo quiero que los trabajos lo hagan los hijos pero te das cuenta cuando te mandan un mensaje que el que escribe por ahí es el padre y la idea es que el padre sea el padre que no tenga que estar así como preocupado por lo que tenemos que dar nosotros ¿no? no sé si les pasa eso por ahí tienen chicos volvé Ale te perdonamos estoy hablando hola hola volvé volvé Ale pero acá estoy no se escucha ahí está ahora sí me asusta les iba a decir que yo trato de que los papás sean papás y no tengan que ser profes porque si no también se pueden quejar y tienen razón ¿no? pasa eh pasa que ustedes son de más grandes pero en los más chiquitos pasa eh a ver Agustín tiene más chiquitos el padre se va a quejar por una clase de 20 minutos el padre se va a quejar por eh una una tarea tarea toda la semana y sin sin cómo hacerlo yo creo no sé me parece yo creo que no que yo creo que cualquier cosa hoy exacerba ¿no? yo creo que las familias eh siempre van a a quejarse por motivo A o por motivo B o demás pero es como como dice Ale también si bien está la familia ahí uno tiene que saber que el contenido está dirigido a los chicos y por la materia entonces tratar de bajar quizás el contenido a lo más concreto porque uno no tenemos mucho tiempo y dos eh tienen muchas cosas para hacer también entonces ser lo más concreto lo más sencillo posible y que se entienda el contenido claro porque para mí lo que hay que entender es que el chico no tiene una hora por por materia como están acostumbrados sino que se le vienen ocho mil trabajos prácticos y tiene que siendo chico administrar ese tiempo que no lo sabe administrar entonces se encuentra atorado así sea responder tres preguntas por cada materia pero el tipo y tiene razón que le pase eso claro es cierto imaginate Ricardo 30 preguntas muy cierto como real y el verdugo mandó 30 preguntas ¿no Agustín? si los mandó bueno te das cuenta un profe que te manda 40 preguntas ¿cómo lo manejas? es tremendo o sea en la cuarentena hay que yo siempre digo ¿cómo hiciste eso? claro muy mal ¿qué pasó? me quedé no entendí ¿qué pasó? acá hay un profe que dice que mandó 40 preguntas ¿qué? eran de diagnóstico dijo ojo eran de diagnóstico el año pasado te cortas ah bueno listo bueno la cuestión es que es eso la idea pará pará vamos a cerrar los tantos lo de cuarto tiene que ver yo sé que va a dar eso a ver es un pdf de nueve páginas nada más de contenido tercer año que se hacía al toque o sea no era muy complicado pero bueno obviamente que el número la 29 que era el número fue lo que molestó lo que hizo pero eran todas cosas sencillas obvio o sea una una atrás de la otra era necesario nada más no era obvio es que a ver cuál es que no a ver cuál es el punto tiene razón si yo me hago el el otro y lo sigo haciendo pero ya no lo hago más bueno perfecto para acomodar como que no sea necesario vamos a decir acá y ahora pregunto pregunto esto porque esto para muchos profes que cuando lo escuchen van a sentirse por ahí bien o van a sentirse mal después de la respuesta van cayendo las cantidades de alumnos o siguen manteniendo más o menos la proporción de alumnos del comienzo ahora va cayendo va cayendo a poco va cayendo y los chicos quizás no se conectaron una primera vez o una segunda vez lo hicieron una vez más y vamos a la tercera pero después ya no volvieron y bueno hay una particularidad por parte de la zona y hasta a varios chicos pero sí creo que está bajando la cantidad de quizás de los trabajos entregados en fecha empiezan a llegar un poco tarde o no llegan uno envía un mensaje y quizás lo responden a los dos días va habiendo una decadencia en ese sentido pero yo creo que también es un es un desanimo digamos de los chicos que no paran de caerles trabajos y eso también afecta me encantó ese es el punto yo creo que no llegan al ponerse al día que ya tienen otra cosa para hacer y cuando llegan ahí tienen otra cosa para entregar entonces eso también baja un poco los ánimos pero también si no mandás capaz que la familia también siente que no que no están teniendo trabajos o sea es como que es contradictorio o lo llenás no sé como es eso lo que pasa Ale eso es a lo que apuntamos a lograr el giro y que todos podamos llegar a lo mismo a decir bueno damos una clase una actividad cada 15 días entonces el pibe tiene 15 días para hacer tu actividad que obviamente no se cree es muy larga pero que pasa entre ponerle Agustín hace lo mismo que yo nosotros dos hacemos cada 15 días pero en el medio se complica yo hago cada 15 días las reuniones por Zoom pero actividades dentro de todo estoy mandando por semana y si no es actividad estoy mandando un video de explicación es como que trato de intercalar un poco eso como para que no sea tanto actividad 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 pero tener también la realidad de diferentes instituciones en donde hay instituciones que quizás te dicen que bueno está bien los chicos están muy saturados de trabajo trata de enviar algo un poco más light pero tenés otras instituciones que te dicen bueno tenés que enviar tenés que hacer un proyecto colegiado tenés que hacer un proyecto con otras materias o tenés que subir las actividades todas las semanas y entonces te encontrás con diferentes realidades que quizás chocan después a la familia ¿tienes una experiencia donde tenés clase presencial o sea clases con preceptor y todo metido en el aula virtual ¿no? Sí hay un colegio en donde cuando una preceptora entra una preceptora a tomar lista con los chicos digamos que estén presentes supongo que habrá un registro y después se comunicará con las familias de los chicos que no pueden presenciarla y hay un miembro del equipo directivo en donde también supervisa la clase o al finalizar la clase le da un comentario y demás Muy rarísimo la verdad que es muy complicado pero bueno si le funciona ¿no? cada colegio tiene su librito por ahí bueno agradezco esta charla es que no hay un librito Johnson no sé no sé no sé o sea sí que hay cada colegio tiene una forma digo no hay una no hay una no yo quiero decir es que como creo que dijimos al principio no estábamos no estábamos preparados para esto y cada colegio cada profe fue buscando lo que mejor le fue pareciendo para tratar de sobrellevar mejor esta situación a eso me refiero así sí sí pero bueno ya para cerrar porque el cierre es de ustedes porque el programa era de ustedes así que díganme ¿con qué se quieren despedir? ¿qué quieren decir a la gente a los compañeros a los colegas de todos lados porque esto es youtube y el vivo va para todos lados ¿qué dirían? a ver sobre la tecnología sobre el uso el abuso lo que quieran ¿sí? yo les quiero decir de que quizás no todos se sientan cómodos con el uso de la tecnología y demás pero que uno trate de amigarse porque hoy estamos viendo de que las tecnologías y demás nos están sirviendo para llegar a dar una especie de desencuentro que se da en el aula si bien obviamente que no es lo mismo porque no estamos frente a ello no es personal pero nos pueden servir para llegar a dar el contenido el conocimiento que es lo que se busca en la docencia ¿no? y que no bajen los brazos que si bien estamos todos cansados que parece que no termina más que a veces no nos funcionan las computadoras o internet o el celular pero que no se desanimen que esto nos va a dejar una gran enseñanza y que estamos haciendo un gran trabajo para todos nuestros estudiantes muchas gracias Agustín a ver Richard yo no estoy muy en desacuerdo con lo que dice Agustín voy por la misma línea lo lo que puedo sumar a lo que dice Agustín es que siempre tenemos que pensar que nosotros tenemos nuestros profesores porque tenemos a quien enseñarles nada más entonces pensar en a quien les enseñamos nos va a ayudar a seguir adelante aunque tengamos dificultades con la tecnología seguir buscando las herramientas creo que ese es el punto bueno ahí está ese alumno creo que ahí está bueno muchas gracias por estar compartiendo esta charla de sábado por la noche ¿no? saturn live night es así muchas gracias y sobre todo una cosa rara compartiendo para hablar de educación pero de educación no de lo que sería la experiencia que están teniendo ahora con respecto a lo que sería la cuarentena después van a ver que como ustedes saben yo sigo con los tutoriales y todas esas cosas que tienen que ver con la tecnología porque si bien yo no me amigo de ratos con la tecnología enseño la tecnología pero bueno nada cada uno que siga trabajando me encanta que sean innovadores sé que todo el tiempo están averiguando qué hacer nuevamente cosas nuevas me consta por preguntas a veces que hay de todos lados y cómo se hace esto y cómo se hace lo otro y está buenísimo porque eso significa que están tratando de que los chicos no se aburran y que sigan estando porque si no hay alumno no hay clase como dijo Ricardo o sea por más genio que nos creamos si no hay un alumno no hay clase así que en eso estoy de acuerdo y estoy agradecido porque a mí me encanta que la gente vea porque siempre hablan mal de los docentes mucha gente que vea que lo que se está laburando y como había dicho no sé dónde de que estamos trabajando 24 horas 7 días al mes hoy de hecho 24 a 7 esta es una charla educativa de última así que seguimos trabajando son más de la medianoche del sábado por más que esto después quede guardado así que digamos que eso está bueno y que estén todo el tiempo innovando y haciendo y ya saben que tienen abierto mi canal para mostrar cosas nuevas si quieren contar nuevas tecnologías tienen este espacio que bueno que hoy estuvo medio dificultado ahora la noche se puso medio con dificultad para el tema de la transmisión por eso no estamos haciendo el vivo pero durante el día ustedes saben que transmito siempre no tengo problemas yo pero bueno y saben que tienen abierto este canal para mostrar para contar para decir lo que van haciendo que dejan de hacer que no todo lo que se les ocurra para eso está este espacio los espero nuevamente muchísimas gracias bueno Ale gracias por la invitación un placer como siempre y bueno es un buen momento para poder charlar de educación para vernos y bueno Agustín también verlo a vos bueno compartir un poco y charlar de esto que nos une que nos tiene en común que es la educación cómo damos las clases qué problemas tenemos y también es una manera también como vos decías ¿no? de que otros docentes se sientan identificados y sepan que todo lo que estamos haciendo y hacen ellos también sirve no es que no sirve cada uno con lo que cada uno hace está siendo histórico porque este momento es histórico así que a no bajar los brazos a no detenerse y bueno vamos a tener tropiezos con la tecnología nos va a salir bien nos va a salir mal pero lo importante es como dije hace un rato no perder de vista que si no tenemos alumnos no tenemos razón de ser entonces debe ir dirigido hacia ellos bueno muchas gracias buenas noches y nos vemos la próxima ahora si me veo yo para despedir a la gente muchas gracias por haber estado del otro lado un abrazo grande a los chicos que estuvieron ahí compartiendo esta charla así que nos vemos el próximo sábado con más más de este uy coronavirus con más de este profesor montero hasta luego que nos vemos en el próximo sábado